me gusta recordar mucho mucho recordar todo lo que viví años atrás con él pero me lastima porque a veces aunque tengo mis hijos y mis nietos que adoro pues no deja de a mi edad deja o no deja de sentir uno la soledad aunque trato de que no me afecte ¿y cómo lo hago? pues siendo alegre recordar las cosas bonitas tratar de llevar la vida más tranquila que se pueda siempre viviendo con el recuerdo de Jorge cortarese Gracias.